La administración que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez trabaja para lograr que Colima desaparezca de los primeros lugares que a nivel nacional ha llegado a ocupar en diversos casos de violencia contra las mujeres. Incluso se busca que muchas de estas acciones se tipifiquen como delito grave o se incluyan en el Código Penal. Así lo señaló la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores. Tenemos por ejemplo los primeros en violencia psicológica, violencia familiar, violencia sexual. No tenemos los primeros en feminicidio, sin embargo un feminicidio nos obliga necesariamente a través de este sistema a poder localizar las acciones que son necesarias. Para ello lo que realizamos a finales del año pasado en conjunto con la Procuraduría General de Justicia fue un mapeo georreferenciado de todos los homicidios dolosos y feminicidios de mujeres de los últimos años. Y lo que pedimos fue identificar qué municipios, qué colonias eran donde había más riesgo y a esas colonias y a esos municipios focalizamos nuestros centros de atención. Martínez Flores detalló que los municipios con mayor índice de riesgo para las mujeres son Manzanillo, Tecomán y Colima. Y sobre las modalidades de violencia que se presentan en la entidad, así como la edad de la víctima, comentó lo siguiente. Lo que podemos decir es que los tipos y modalidades de violencia están fluctuando y que las edades de las mujeres que reciben violencia también se están ya focalizando en ciertos grupos etarios. Si bien, por ejemplo, las encuestas nacionales cultivan que la violencia psicológica o la violencia sexual son las que tienen mayor índice, lo que vemos en Colima en los datos que arroja el Banco de Datos es que tenemos que trabajar por erradicar la violencia familiar que viven las mujeres, sus hijos e hijas. Y que los grupos etarios van de los 19 a los 40 con una alta incidencia y de los 40 a los 60 con la segunda incidencia, pero con una diferencia sustancial. Esto nos lleva a que en términos de violencia no podemos en este momento hablar de una medición de disminución. De lo que podemos hablar es una medición de los índices y modalidades de violencia. El objetivo es disminuir los índices de violencia año con año. Ese es el objetivo, pero no podría en este momento, digo de manera responsable decirles, irresponsable, pues decirles si disminuyó porque no tenemos esa información todavía. Pese a lo anterior, destacó que las reformas que se han hecho en la entidad para erradicar la violencia en contra de la mujer son importantes. El caso más reciente es el relacionado con la violencia política. Noticias 12.1, Sarai Arellano. Noticias 12.1, Sarai Arellano.